Con la participación de diversos talleres de adultos mayores de la comuna, la Municipalidad de Coyhaique celebró el Día Internacional del Adulto Mayor, con un concurso de talentos, parte del programa de actividades que el municipio organiza por el 89 aniversario de Coyhaique. Seis talleres de adultos mayores se subieron al escenario del cine municipal para presentar shows de distinta índole, bailes, canciones y poesía, entre otros, talentos que sorprendieron a los presentes, tal como lo señaló el alcalde Alejandro Guala. Realmente sorprendido, encontramos algunos talentos aquí que no se conocían mucho y agradecer el entusiasmo, la participación, la energía de todos estos talleres que hoy día estuvieron presentándose con distintos números artísticos, mostrando sus cualidades, su trabajo, un trabajo permanente, perseverante y que viene a colocar en valor, a relevar la importancia que tienen nuestras personas mayores. El primer lugar del concurso se lo llevó la agrupación de Teatro Ciclos, quienes realizaron una presentación donde mezclaron baile y teatro. El segundo lugar lo obtuvo Patricia Figueroa, quien se presentó con una canción de manera independiente. Mientras que el tercer lugar lo obtuvo el taller Siempre Jóvenes, quienes hicieron reír a los asistentes con un sketch. María Remín, presidenta del grupo de Teatro Ciclos, se mostró contenta por la participación y el premio obtenido. Contenta, ya no podía estar más feliz que ganamos. Nosotros estamos trabajando todos los días, hace harto tiempo ya, pero ahora estos días que nos decimos a presentarnos, fue todos los días. Bueno, nosotros siempre hemos estado participando, pero así anónimamente se puede decir. Nunca así tan como ahora. Ya como que nos estamos soltando un poquito más, entonces ya estamos saliendo más adelante. Además de las presentaciones realizadas por los adultos mayores, el concurso de talentos contó con las presentaciones de baile de Alflero de sus Pañuelos y el grupo de baile del Liceo Josefina Aguirre, además de la música del grupo de Hachamachete, lo que fue destacado por el alcalde Alejandro Guala. Esta simbiosis que se da entre los adultos y los jóvenes es muy importante mantenerla. Yo creo que aquí se hace con todo el cariño, con todo el respeto y con el mayor de la dedicación por parte del equipo trabajo, abrir esta instancia para poder relevar, insisto, hoy día 1 de octubre, el Día Internacional de Adultos Mayores, pero además de eso, ya lanzar en definitiva todas las actividades aniversarias en este aniversario número 89 de la comuna de Coyhaique. Por su parte, el concejal Patricio Adio agradeció la participación de los distintos talleres, además de relevar la importancia que tienen los adultos mayores para la comuna y el municipio. Sí, pues la verdad es que es muy contento, tenemos 52 clubes de adultos mayores en nuestra comuna, la verdad es que cada día sumamos más porque hacia allá vamos, así que muy contento de haber participado de esta actividad, de este concurso de talentos, que los viene a incentivar a seguir participando de cada una de sus organizaciones y como digo yo, es parte importante de nuestra comuna y nuestra red social que tenemos como administración municipal. Durante todo este mes, el municipio continuará realizando actividades en el marco del aniversario de Coyhaique, las que pueden encontrar en sus redes sociales, además de la página www.coyhaique.cl.